Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Primera reseñita del mes de julio y creo que no vamos a empezar muy bien este mes con las reseñas. Por cierto, si mal no estoy, hoy es 3 de julio, así es que mañana 4 de julio será un día feriado para aquí, para Estados Unidos. Y pues nada más les quiero decir que se la pasen muy bien con su familia, que compartan, que coman mucho, que se diviertan. Y pues nada chicas, a celebrar que es el día de la independencia de los Estados Unidos. Y si estamos en este país, pues démosle gracias a Dios por eso. Pero nada chicas, a lo que nos truje Shencha, como dice el Disho, hoy le vamos a hacer la reseña a un perfume de la casa de Lancome. Del año chicas, 2022, tenemos a la New Tresor Intense. Esta fragancia hace poquito se las compartí en un unboxing. Y bueno chicas, ya me di a la tarea de usarla, aunque por aquí hace bastante calorcito, pero dije, eso no me va a parar de usar este perfume para compartirle la reseña. Y pues creo que al igual que la del año pasado, 2023, no me fue tan bien chicas, pero ahorita les voy a contar por qué. Creo que va a ser una reseña pequeña, así es que si quieren, váyanse por algo de picar, de tomar, pero así, así chiquitos chicas. No se vayan por mucho de lo que anden preparando para mañana, ok. Y pues nada, esa es la caja chicas, la mía es de 100 mililitros. Yo la compré en Yomas Chap, se las dejo etiquetadas en los productos por si les interesa. Me costó alrededor de 110 dólares y esta es la botella, súper bonita, eso sí, no podemos negar. Miren esas dos rositas rojas, este diamante, está súper preciosa la botella. Solamente por colección vale la pena tenerla chicas. Pero el aroma chicas, desde que yo abrí esta fragancia, les dije que como que me esperaba algo más, no me sorprendió tanto. Es un aroma, pues, sí se nota que viene del ADN del clásico, también muchas dicen que se les parece a la folie, que es mi favorito. Y para mí, no chicas, no se parece. Te puedes recordar la vainilla que trae aquí, la que trae a la folie, pero no hombre, a la folie le da 10 vueltas a este. Y la verdad, pues, como les digo, es mi favorito de mi percepción. Pero bueno, vamos a leer las notas, los acordes y comentamos esta fragancia. De la familia Floral Frutal Gourmán, del año 2022, nos dice que en sus notas de salida tiene rosa de damasco, en el corazón cereza guinda, en la base leche de almendras, vainilla de Madagascar y notas amaderadas. Nos da poquitas notas, por aquí tengo dos papelitos porque estaba viendo yo qué tanto se parece a mi amada la folie. Ay, este es a la folie, súper precioso. Esa vainilla es inigualable, incomparable. Y este, chicas, ah, pues es este de por aquí. Voy a volverlo a echar. Empecemos con el nombre, Intense. Para mí, chicas, no es así como la marca no los quiere vender. No es una fragancia intensa. Creo que por ahí esas letritas, pues, según mi humilde opinión, no deberían de estar. Pero bueno, la marca es la que se las pone. Y uno, pues, va ahí como tonta a quererlo buscar porque es más intenso. Va a durar mucho. Chicas, esto tiene una salida, como dice, de rosa. Pero esa rosa está acompañada con algo fresco. Yo siento que hay ahí una notita algo cítrica, fresca, que no nos están declarando. Porque se siente esa rosa, no es una rosa fuerte, vintage, aunque sí es una rosa dominante, que se va a sentir bastante en la fragancia. Es una rosa llevadera. Ahora, si no te gusta la rosa, puede ser que sea un poquito molesta, chocante, aunque no la hallo ni madura, ni clásica, ni vintage. Porque está acompañada con ese pequeño frescor, como les digo, de algo cítrico, que no está declarado. Después le va saliendo en mi piel, chicas. No sobresale mucho. Yo pensaba que iba a ser como la nota protagonista. La nota que iba a estar agarrando, pues, toda la vida la fragancia, que era la que más iba a estar sobresaliendo. La cereza guinda. Esta fragancia nos dice que tiene la cereza guinda. Y puede sentir ahí un punto como de cereza, con un puntito ácido, pero no es algo así estridente, porque rápidamente viene lo que es la parte de la leche de almendras. La leche de almendras le aporta como una cremosidad y lo que es la vainilla de Magascar, algo de dulzura. Ahora, es de la familia floral, frutal, gourmand, se me anda trabando la lengua, pero no me parece que se haga una fragancia gourmand a lo goloso, chicas. Sí siento que es dulcecita, que está la vainilla ahí para hacerla, pues, dulce a la fragancia, pero no llega a ser hostigante, no llega a ser empalagosa. La vainilla de Magascar está bastante nivelada. Tiene ese toque cremosito, almendrado, que le otorga la leche de almendras. Y las notas amaderadas, para decirles la verdad, brillan bastante por su... Brillan por su ausencia, chicas. En mi piel no se hace una fragancia amaderada. Entonces, no es algo ni que no me guste, ni que me guste. La verdad es que las maderas a mí sí me gustan, pero no es algo que extraño la fragancia, que no tenga ese fondo amaderado. Por lo menos en mi piel no se desarrolla. Lo que sí me hubiese gustado es que la nota de cereza fuera como más protagonista. Ya conocemos que la rosa es como la nota estrella en toda esta línea de la New Tresor. Y es una nota, pues, que siempre casi la llevan a todos los perfumes de esta línea. Pero yo hubiera querido, chicas, que la cereza guinda fuera como la que más destacara, porque me gustan los perfumes con cereza. Entonces, pues, tristemente no fue así, chicas. Ahora, no es una mala fragancia, no es una fragancia que huele feo. Al contrario, huele bastante bien, es agradable, es muy posible que sea del gusto de muchas de ustedes. Pero no es una fragancia que me ofrezca algo de lo que yo estaba buscando. Entonces, no es por ahí la decepción de que huela mal. Es porque como que esperaba otra cosa de esta fragancia. Aunque sin embargo, pues, no me sorprendió, como les digo, para nada. Ahora, lo que es la duración, me estuvo durando en piel, digamos, que bien, bien, llevando las chicas unas 6 horas. Ya a la séptima hora la sentía muy a ras de piel. Entonces, pues, a la folie me dura más de 8 horas. Y, pues, otros flankers de aquí me duran bastante más. Y este, por llevar la palabra intensa, yo esperaba que durara más. Ahora, la proyección, chicas, la proyección es moderada. Es de media a baja. La estuve usando aquí en casa y también la llevé al servicio, a la iglesia. Es a donde más yo me pongo mis perfumes cuando voy con mis amigas a un desayuno, un cumpleaños, voy a la iglesia. Entonces, ahí pruebo las fragancias. Y siempre tengo mis amiguitas que siempre me saludan, me dicen que rico hueles, que perfume traes puesto, todo eso. Que me halagan las fragancias. Y definitivamente, la New Tresor, creo que es layout de perfume, chicas, intense. Pasó un poco, ¿cómo se dice? Inadvertida. No se dio mucho a conocer. No me la halagaron. No me preguntaron por él. Sí logré sentirla, como les digo, a ras de piel hasta 7 horas. En ropa se quedó un poquito más. Pero no tuve ningún halago con esta fragancia. Así es que, pues, no sé si después, chicas, la vainilla vaya a macerar, se vaya a intensificar y me esté durando más. Pero por ahorita es todo lo que me dura y no, no tuve halagos. La veo como una fragancia que sí tiene ese toque muy femenino, elegante incluso. Y que te va a servir muy bien para días otoñales, días primaverales. Que estén un poquito más, no tan calientes, chicas, como está ahorita. Que sean días más fresquecitos. Porque la verdad es que ahorita sí están los días bastante, bastante calurosos. Y, pues, si tú la tienes, si la disfrutas, si te gusta, si te encanta, te la recomiendo en días más frescos. Ahora, esta, esta de por aquí, chicas, es mi súper favorita a la folie. Ya ven que ya la llevo más, menos de la mitad. Y, pues, yo pensé que a lo mejor esta podría hacerle ahí la competencia, pero no. A esta aún no ha llegado un flanker que me lo descarte, que me lo quite del trono. Ando tras de la nueva, del cordoncito que trae así morado. Pero no sé, chicas, porque ya van dos que me decepcionan de esta. Entonces, no sé si mejor ya me quedo así tranquila. Cuéntenme ustedes si conocen la nueva del 2024. No me acuerdo cómo se llama, pero cuéntenme si ya lo tienen, si me lo recomiendan o no. De hecho, si esta yo la hubiera probado en tienda. Anduve detrás de ella mucho porque no se podía conseguir. Entonces, cuando algo no se puede conseguir, uno ahí está qué quiere y qué quiere, ¿verdad? Pero cuando se pudo conseguir, que fue ya hace poco, chicas, que llegó a las perfumerías en línea, pues la compré a ciegas, pero si lo hubiese podido probar, creo que no lo hubiera comprado, chicas. Entonces, pues no sé si después la vaya a sacar de mi colección, la venda, qué haga con ella. Ya después les haré un videíto tal vez de, no de decepciones, pero de perfumes que quizás saque de mi colección. Y pues nada, chicas, ya me voy. Hablo demasiado como siempre. Espero que estén teniendo un lindo día. Que se la pasen bonito mañana. Si les gustó el video, por favor no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas. Tóquenle la campanita para cuando yo sea un video, YouTube les avise. Las quiero mucho, las quiero ver triunfar. Les mando un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.